Empieza la semana más importante del año. Quedan cinco días. Estamos al lunes, el viernes, realmente sábado de madrugada. Estaremos ante posiblemente otra decepción o el momento más feliz de mi vida en los últimos tres años. Porque es así, o sea, friki, madre mía, qué pedazo de fricardo. Sabéis que amo Naruto con todo mi corazón. Y los últimos tres años han sido un sufrimiento extremo. Absolutamente nada nuevo. Todo lo que salía era merchandising. Cuando salió el Trives fue como, guau, qué juegazo. Y luego acabó siendo una completa decepción. Que si no salió globalmente, que si cerró al año y medio directamente de haber salido. En fin, triste, tristeza por todos los lados. Este año parece distinto. Como siempre, yo no quiero ilusionar a los demás. Yo lo estoy. Yo estoy muy ilusionado. Y tengo muchas ganas. Muchísimas ganas. Seré recompensado. Los últimos años no lo he sido. Pero es que esta vez, como os menciono, parece diferente. Ya sabéis que este año ha sido lanzada la página oficial de Naruto como tal. Parece que se están moviendo muchas cosas. Ese vídeo recopilatorio de los 20 años. Cosas relacionadas con el anime. Juegos que se han ido registrando. Que están al caer. Que esperemos que también sean anunciados en esta Jamfesta. Y lo único que os puedo decir es que voy a estar cubriéndolo. Voy a estar ahí. Vamos a estar viéndolo todos juntos en Twitch. Yo os recomiendo que me sigáis. Lo tenéis ahí abajo en la descripción. Twitch.tv. El sábado me voy a pegar un especial en directo que no va a ser ni medio normal. Voy a estar seguramente desde las 9 del viernes hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Nos vamos a tirar más de 12 horas en directo. Esperando ese gran anuncio. Que esperemos que esta vez sí sea de verdad un gran anuncio. Como os menciono, tres años. Tres años llevo cubriendo este evento. La Jamfesta, posiblemente uno de los eventos de anime más importantes del mundo. Por no decir el que más. Sí que es cierto que al ser de la Jamfesta hay cosas que se quedan fuera. Pero bueno, dentro tenemos títulos tan interesantes como One Piece. My Hero Academia. La Clover. Que sabéis que también estoy hypeadísimo y que tengo muchas ganas del juego. Esperemos que hablen del juego. Esperemos que hablen de la peli. Esperemos que hablen también del anime. Que tengo muchas ganas de que lo continúen. Pero Naruto es mi hijo. Y lo sabéis. Naruto es mi hijo. Naruto, por mucho que me haya visto muchísimos animes. Por mucho que me haya visto muchas cosas que me puedan parecer mejor. Incluso objetivamente hablando. Para mí Naruto siempre será mi cosa favorita. Y esta vez espero que por fin toda la comunidad que hay detrás de Naruto se vea recompensada. Y reciba algo a la altura. De semejante y gran y buena comunidad como es los fans de Naruto. Naruto es posiblemente el segundo, si no el tercer anime más importante de la historia. Y esto no lo digo yo. Esto no me lo estoy inventando. Estos son números. Estos son números que pueden ser contrastables. Según tengo entendido en muchas ocasiones ha llegado a estar el segundo. Es muy difícil competir contra animes, titanes como Dragon Ball o One Piece. Pero Naruto lo ha hecho. Y Naruto tiene una comunidad espectacular. Una comunidad que se ha visto relegada al exilio en los últimos años. Porque a día de hoy decir que te gusta Naruto es decir que te gusta Boruto. Yo ya sabéis que no me gusta Boruto. Lo siento mucho para la gente que le guste. De verdad que me alegro muchísimo. Sois capaces de disfrutar algo que yo no. Y me alegro mucho por vosotros. Para mí Boruto me parece una mierda. Y me da mucha lástima que a día de hoy todo lo relacionado con Naruto se relacione también con, para mí, una de las peores series que se han hecho o peores secuelas que se han hecho de la historia del anime. Como siempre, desde mi punto de vista y mi opinión. Pero la gente de Naruto está ahí. Se vio con el vídeo del 20 aniversario que lo destruyó absolutamente todo. Se ve diariamente con un montón de vídeos de gente subiendo el momento en el que Naruto despierta del Tsukuyo infinito. Y le dicen, ¿Boruto? ¿Qué Boruto? Y se pegan contra Madara, ¿no? El final boss real. Sería increíble eso. No va a ocurrir. Sería increíble. Durante estos días quiero subiros unos cuantos videitos de teorías y de cosas locas que me encantaría que pasasen. Así, haciendo una pequeña recapitulación también por los otros juegos de Naruto que hay de la franquicia. Puede estar entretenido, puede estar divertido, así que quizá lo haga. Pero estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso. Esta vez parece distinto y estoy bastante nervioso. Os pongo por pantalla la última publicación de la cuenta oficial de Naruto. De Naruto oficial. Naruto Info. Está afiliada a la página principal de Naruto, vaya. Y tenemos estas imágenes que fueron posteadas antes de ayer. 12 de 17 de 2022. Hay teorías al respecto de estas imágenes y de hecho me pone un poco triste que así sea porque... Tiene bastante sentido que sea así o tiene toda la pinta de que podría ser algo del estilo. Y es que han estado posteando estas imágenes. Naruto starts World Wild. Algo empieza en todo el mundo, que es lo que va a ser. Me estuvieron diciendo, me lo puso Simmons el otro día por Twitter, que parece ser que Kimetsu está haciendo una especie de... O va a hacer una especie de tour por el mundo, poniendo capítulos por distintas partes del mundo o algo por el estilo. Y que me dijo que Naruto a lo mejor hacía algo parecido. Y personalmente no me gustaría que fuese eso. Aunque a mí lo que me importa y lo que quiero es que el mundo de Naruto evolucione, tío. O sea, que continúe. De verdad, que es que la comunidad de Naruto es muy grande. Y sea lo que sea, implica movimiento. Y que implique movimiento implica cosas nuevas para la franquicia, cosas nuevas para la IP. Y yo con eso, pues bueno, a lo mejor no es lo que más feliz me hace. Pero ojalá fuese así, ¿no? De hecho, una de las teorías es precisamente relacionada con esto. Que como estáis viendo por aquí pone Naruto en el Toh. Esto me lo dijo Yonki el otro día. El Toh está en otra tipografía. Bueno, está en otro color, mejor dicho. Y que faltan aquí tres letras. O que tenemos tres espacios que no sabemos qué es lo que es. Pues podría ser Narutours. Naruto, o sea, Naruto y Tours, ¿no? Naruto, Narutours. Que estarían haciendo esto, ¿no? Pasar o poner capítulos de Naruto en distintas partes del mundo. No sé exactamente cómo ni para qué. Pero bueno, no sería lo que más feliz me haría, pero está bien. Y teniendo en cuenta esta publicación que se ha hecho. Pues tendría bastante sentido por el hecho de que tenemos una en distintas partes del mundo, ¿no? De hecho, yo pensaba cuando salieron estas imágenes. Que a lo mejor durante estas últimas semanas. Durante estos últimos días antes del lanzamiento del anuncio, ¿no? Del día 17. Que a lo mejor tendríamos una imagen distinta cada día. O cuatro o cinco imágenes distintas cada día. Porque en esta primera tanda de imágenes que han lanzado, tenemos a Japón, tenemos a Francia, tenemos a Estados Unidos y tenemos a Brasil. Cosa que no he entendido muy bien la selección de los países. No lo he entendido muy bien, pero bueno, que es totalmente... No sé si es importante, vaya. Obviamente, pues bueno, tenemos una imagen del manga de Naruto con un background, con lo que vendría a ser un paisaje de ese lugar del mundo, ¿no? De ese país del mundo. El Monte Rashmoor. Esto no sé qué coño es, pero es Francia, así que podría quemarlo. Broma. Es parcialmente broma. Aquí en Japón. Obviamente esta es la que más me gusta. Encima naranja, mi color favorito. Y... No sé. Es que... Sabéis que no me quiero ilusionar, pero estoy ilusionado. Evidentemente. Estoy muy ilusionado. Y tengo muchas ganas de que esta vez sí, de nuevo, den algo a la comunidad de Naruto que no sea la basura que han estado dando durante los últimos años. La comunidad de Naruto se lo merece. Y la comunidad de Naruto está ahí. Y se ha demostrado. Lo sigo diciendo. Yo sé que siempre en estos vídeos digo lo mismo. La gente que dice, no, pero si Naruto está muerto, tienes que aceptarlo, bro. Métete esto por el culo. No os hacéis ni idea. No tenéis una idea de la comunidad tan grande que tiene Naruto detrás. El problema es lo que os estaba mencionando. Que por desgracia, a día de hoy, decir que te gusta Naruto es eso. Hablar de... Hablar también de Boruto. Y eso no le gusta a tanta gente. Y con razón, la verdad. Pero bueno. Lo veremos. Lo veremos en directo. Durante estos días quiero subiros videítos con teorías, con cosas locas que se llevan hablando muchísimo tiempo. Hablando un poquito de lo que sería el juego. Ya sabéis, ese Naruto Storm Connection totalmente confirmado ya. O sea, que esperemos que lo anuncien en esta Jan Festa. Aunque sea para 2024. Me da igual que lo anuncien. Me da totalmente igual. Que hagan algo. Que reactiven la comunidad. Porque desde que salió Boruto no ha sido más que perder y perder y perder y perder. Y creo que ya va siendo el momento de recuperar algo. Vamos viendo. Respecto a los juegos, ya sabéis que estoy pendiente de este señor que ha estado posteando bastantes cositas. De momento este hombre confirma, prácticamente confirma por aquí, que no es un juego de móvil. El Naruto Storm nuevo, el Naruto Storm Connection, que es lo que estáis viendo por aquí. Vaya, que es lo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Por desgracia no va a ser un juego de móvil. Pero aun si no es un juego de móvil. O incluso si no tiene nada que ver este juego de móvil. Incluso sacan otro. Aunque no lo saquen. Aunque no lo anuncien. Cualquier cosa que se haga de Naruto implica reactivarlo todo. Y cuando se reactive todo, quizá vuelvan a aparecer más cositas. Más juegos. Más contenido de anime. Más de todo. Y eso es lo importante realmente. No sé qué va a pasar. Pero insisto, estaremos ahí. Lo vais a tener todo en Twitch. Vamos a estar en directo todo el viernes. Todo el viernes y todo el sábado. Por la mañana. Hasta que termine la Jamfesta. Y lo veremos todo. Vamos a ver Black Clover. Vamos a ver One Piece. Vamos a ver My Hero Academia. Y vamos a ver Naruto. Todo lo vamos a ver. ¿Será lo que buscamos? Esperemos que sí. Nada, yo me despido por aquí. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si estás tan hypeado como yo, deja un pedazo de like. Suscríbete al canal. Que lo vas a tener todo por aquí. Todo lo vais a tener por aquí. Os lo prometo. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Honestly. Si.